Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde presentamos el unboxing de... La Nintendo Switch Si, ya sabemos que la Nintendo Switch fue lanzada hace mucho tiempo atrás Pero esta es una de las consolas que personalmente tanto he estado esperando Así que sin más triángulos, vamos con el unboxing de la Switch Empezamos a abrir por aquí Lo primero que encontramos son estos dos Joy-Cons Y esto que vendría siendo la consola Así de tamaño la consola, parece como una tablet Y vamos a la siguiente parte del packaging Donde nos encontramos con este mango para adaptar a estos dos Joy-Cons Y transformarlas en un joystick clásico Tenemos también aquí el dock Donde se puede colocar la consola de esta forma Y traspasarlas directamente a la televisión Tenemos aquí la fuente de corriente con entrada USB tipo C También tenemos aquí este cable Que en este caso es una entrada HDMI para conectar a la televisión directamente al dock Como se han dado cuenta, la consola ya venía abierto Y ya tienen sus dos primeros juegos que se los voy a mostrar más adelante Ah, y no nos podemos olvidar de la información de salud y la garantía Y los manuales donde están Parece que en mi caso no están los manuales de la Switch Pero bueno Bien, es todo lo que tenía en esta caja Porque la parte importante es esta Aquí la tenemos en gloria y majestad Esta consola Nintendo Switch Que le estoy colocando estos dos Joy-Cons en la posición correcta Mira, al menos en las primeras impresiones Si se ve bastante bien Se ve muy agradable al tacto Vamos a tratar de encender a ver si tiene algo de corriente Y si, ahí está Ha encendido la consola Vamos a ver en la parte de aquí atrás Donde aquí tenemos una especie de trípode o sujeción De esta sujeción lo dejas la consola así Y de esta forma sacar esos dos Joy-Cons y empezar a jugar Muy innovador En la parte superior aquí es donde se colocan los cartuchos de distintos juegos y títulos de la Nintendo Switch Que son estas Con una portada gigante pero adentro No puedo creer que de una portada tan grande Tiene que ser un cartucho bien diminuto Y la parte más importante es este periférico de la Switch Que es básicamente un mando para adaptar a estos dos Joy-Cons Se coloca así Y la otra por ahí Y de esa forma ahí se convierte en un clásico mando Para poder jugar a distintos juegos de la Switch Y bueno chicos Es básicamente lo que tiene toda esta caja De esta majestuosa consola de videojuegos Llamada Nintendo Switch Ah chicos se nos olvidó en la caja un accesorio muy importante Y es esto Estos son los straps para colocar a los Joy-Cons de la Switch No sé si se fija en la cámara que aquí tiene un símbolo más Y en el Joy-Con también tiene un símbolo más Entonces hay que procurar de colocar bien en la posición de estos straps de los Joy-Cons Ahora otro de los detalles que más me llamó la atención Es el tema de los cartuchos de los juegos Como se han dado cuenta Es relativamente pequeño Muy parecido como un tamaño de una tarjeta de memoria SD Y es que estos cartuchos están diseñados y preparados Para que los niños menores de 5 años No se lo traguen directamente la boca Cuando tú pones la lengua a uno de los cartuchos El sabor se ve desagradable ¿Lo hacemos? Voy a intentar a ver qué tal Una, dos y a las tres La verdad la sensación en mi lengua es definitivamente desagradable Pero bueno Bueno chicos ahí está entonces todo lo que es el unboxing de la Nintendo Switch Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video Chau 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 Chau